Tía Durga, ¿llamas a todos los de tu oficina y les ofreces leche? Ah, no. No a todo el mundo. Solo a ti. ¿Pero por qué yo? Porque eres muy adorable. Y cuando te veo, me recuerdas a alguien. ¿A quién te recuerdo? A mi hijo. También es muy adorable como tú. ¿De verdad? ¿También le gusta beber leche como a mí? A menudo. Pero a veces se excede. ¿Lo regañas? Sí. ¿Y ahora qué harás conmigo? Dios sabe lo que hará con mi hermana. Herm... Hermano. Acaba de llamar al departamento y... ¿Ves? Él no está diciendo nada. ¿Por qué estás callada? Di algo, por favor. Toma esto. ¿Todo esto es para mí? Sí. Todo es para ti. ¿Cómo sabías que me encantan los juguetes? Porque a mi hijo también le gusta todo esto. ¿Él tiene mi misma edad? Primero que nada, dime qué es lo que te gusta, ¿no? Me gustan muchas cosas. Me encanta cocinar con mamá. Y si vienes de visita a mi casa, te serviré el té de la cuenta atrás. ¿Té de la cuenta atrás? Cuando vayas a mi casa, yo mismo lo haré y te serviré, ¿ok? Ok. Tengo mi propia manera de hacer el té. ¿Y qué más sabes? Ah... Sé coser. Estás mintiendo. De verdad, lo juro. Muchas veces he cocido los aris de mi mamá. Ok. Muy bien. ¿Y qué más te gusta? Me gusta jugar con muñecas. Me encanta ayudar a la hermana Imani. Y también me gusta ayudar a la gente con su trabajo. Y sí, incluso me encanta hablar con mi mejor amiga Palak y trenzar su cabello. E ir a la escuela. Me encanta hacer todo eso. Estoy orgullosa de ti, Ropendra. Me encantan las cosas que te gusta hacer. Pero a mi papá y a su hermana no les gusta lo que a mí me gusta. No suelo saludar a la especie femenina. Ah... Mi papá me castiga por hacer esas cosas. Y mis compañeros en la escuela también se ríen de mí. Como el señor que está allí. ¿Puedo preguntar? Pregunta sin miedo. Cuando una chica hace cosas de chico, todo el mundo dice que está bien. Pero cuando un chico hace cosas de chica, todo el mundo dice que está mal. ¿Por qué? Ah... Creo que lo que haces está bien. Tienes razón. Ah... Ahora mira. Soy una chica, pero uso pantalón y camisa. Así que siento que uno siempre debe hacer lo que de verdad le gusta. ¿Ok? Pero mi papá... Tu papá es el oficial más poderoso, valiente y audaz de su departamento. Déjale hacer lo que él quiera, como él quiera. Y tú haz lo que quieras, como tú quieras. ¿Bien? Bien. ¿Me puedo ir? Es tarde para el colegio. Ajá. Un momento. Ah... ¿Llegó? Lo siento. Tuve que ir lejos para conseguirlo. No hay problema. Ahora, lleva a este niño a su casa. De acuerdo. Y... Dale este ramo a Shamshir Sin Guajela de nuestro departamento, ¿ok? Espera un minuto. Llévalo a salvo. Sí. ¿Ok? Bien. Tía Durga, gracias. Eres buena. Tú también. Ve. Adiós. Adiós.